Jesús va caminando junto al mar Buscando gente para trabajar Porque la tarea es muy grande Y hay mucha gente que no es salva Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Ven que te estoy esperando Y te quiero recibir Jesús va caminando junto al mar Buscando a hombres para trabajar Deja ahora lo que estás haciendo Porque hay mucha gente que no es salva Jesús va caminando por la ciudad No hay muchos que le quieren escuchar Solo unos pocos le han seguido Y él les ha cambiado su destino Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Ve que te estoy esperando Y te quiero recibir Jesús va caminando junto al mar Buscando gente para trabajar Vengan, sígueme Vengan, sígueme Vengan, sígueme Vengan, sígueme Pues hay mucho por hacer Jesús va caminando junto al mar De muchos que le quieren escuchar Solo unos pocos le han seguido Solo unos pocos le han seguido Y él les ha cambiado su destino Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Ves que te estoy esperando Y te quiero recibir Jesús va caminando por la ciudad Buscando gente para trabajar Buscando gente para trabajar Deja ahora lo que estás haciendo Porque hay mucha gente Que no es salvar Sígueme, sígueme Sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ves que te estoy esperando Y te quiero recibir Y te quiero recibir ¡Hey! 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 Y dejar Todo atrás Por seguirme a ti Y dejar Y dejar Todo atrás Por seguirte a ti Sígueme 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 Es que te estoy esperando Y te quiero recibir Sígueme